y y lo tengo, lo tengo, lo tengo, estaba caminando para aquí miramos de nuevo, entran miles de pes vamos a ver, ese es el pecho vamos a ver, la vio puso una carnada grande, tu lo viste vamos a ver, que nos espera, eeeh, esta peleon esta peleon vamos a ver, que nos espera, eeeh, esta peleon no lo veo no lo veo por el ojo soy yo por el ojo compadre son una buena señal nos vemos nos vemos y vamos a ver no lo veo sonidos los sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!